Bienvenidos a una aventura tierna a través del reino animal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los animales bebés más adorables que jamás hayas visto. Prepárate para derretirte de ternura, vamos a empezar. Comenzamos este viaje bajo las olas, donde nos encontramos con algunas de las crías más encantadoras del reino marino, desde las traviesas crías de focas hasta los simpáticos pingüinos bebés. Estos pequeños exploradores marinos nos recuerdan la belleza y la diversidad de la vida submarina. Nos aventuramos ahora en la exuberante selva, donde nos aguardan algunas de las crías más juguetonas y traviesas del reino animal, desde los adorables bebés de mono columpiándose de rama en rama, hasta los pequeños tigres rayados que practican sus habilidades de caza. La selva está llena de maravillas y sorpresas. Nos dirigimos ahora a la majestuosa sabana africana, hogar de algunos de los animales más icónicos del mundo. Aquí nos encontramos con los pequeños cachorros de león que practican sus rugidos, las crías de jirafa que aprenden a caminar con sus largas piernas y los juguetones elefantitos que juegan en manada. La sabana está llena de vida y energía. Finalmente, nos adentramos en el misterioso y encantador bosque, donde encontramos algunas de las crías más adorables y curiosas del reino animal, desde los pequeñitos ositos que exigen a su madre con torpes pasos, hasta los ágiles cierbitos que saltan entre árboles. El bosque está lleno de magia y asombro. Y así concluye nuestro viaje a través del mundo de los animales bebés más bonitos y encantadores del planeta. Espero que te hayas enamorado tanto como nosotros de estas pequeñas maravillas peludas. Suscríbete para más vídeos adorables.